hola qué tal amigos carolina millán aquí estoy en este momento en bryant park en nueva york con una muy buena amiga una la power latina chef lisette mi querida amiga cómo estás encantada cómo estás cómo estás muy bien feliz de estar aquí chef y yo pero te voy a decir chef pero todo el mundo te dice chef claro claro eso eso me encanta ella vive en estados unidos hace cuánto tiempo vives en estados unidos sí nací en méxico en la ciudad de méxico pero como como a los cinco años pequeñita sí exacto primero en california la mayoría de mi vida y ya tengo cinco años cinco años en nueva york y pero igual latina de corazón no se pierde no de corazón completamente totalmente así que si sale un poco de spanglish en entrevista es porque no tiene con quién practicar su español aquí en nueva york nadie nadie bueno mi mamá y mi papá cuando les habla pero ellos hablan inglés también si quieren practicar inglés exacto exacto pero bueno nosotros nos conocimos a través de twitter hace yo creo que empezamos a tuitearnos quizás un año y medio un poco más porque compartimos el fanatismo común por gary b y gary bainer chuck somos las dos muy fanáticas de lo seguimos lo conocemos tenemos la fortuna de que si nos ve se acuerda quienes somos y quería quería hacer un vídeo con ella para inspirarlos a ustedes porque las cosas que uno puede lograr cuando trabaja duro cuando realmente es apasionado de lo que hace cuando es apasionado por servir a los demás por aportar valor a los demás en lo que sea que uno haga es el secreto es el secreto del éxito en realidad entonces comparte un poco con nuestra audiencia latina nuestros amigos de latinoamérica y españa quizás gente de españa también y cuéntanos un poquito tu historia y cómo comenzó tu carrera la gente con la que has trabajado y lo que te ha llevado a estar aquí en nueva york y conocer a gary y a tantas otras personas maravillosas encantado tengo ya 27 años siendo chef en los ángeles es donde empecé pero la idea cuando cuando me grabé de high school de la prepa pues no sabía lo que iba a hacer pero me acuerdo que no más ver a mi mamá en la cocina o las cenas que el almuerzo todos los domingos que fuimos a la casa con mis abuelitos y teníamos 20 de de mi gente en una gran familia una gran familia que todo mundo les nos encantamos hacer nuestros sabores con nuestros era increíble es lo único que te puedo decir y pues eso es lo que empezó la idea que a mí me encanta siempre he estado alrededor de comida de celebrando porque para mí comida y el amor de familia de amigos disfrutar la vida es es lo más importante la verdad y de ahí fui a pues quise estudiar seriamente y fui a a estudiar a estudiar culinary arts pero antes de que eso conocí y empecé a educarme en una mujer julia child que todo el mundo la conoce ojalá que usted es gran famosa y ya desgraciadamente ya no está viviendo pero julia child era una de las más importantes chefs normas para mujeres pero chefs del mundo para los eeuu específicamente y pues inmediatamente me encantó lo que ella estaba haciendo yo fui a buscarla fui a sus eventos guardé mi de mi dinero porque cada vez que ella tenía un evento alrededor de comer de comida o lo que sea yo quería ir para para que ella me conociera y con el tiempo ella me conoció y me dio consejos los los consejos más importantes de mi vida que es siempre estar aprendiendo always keep learning como se dice y ser humilde y humildad y con esas dos cosas si vives tu vida con humildad y de que siempre quieres aprender algo nuevo pues siempre va creciendo siempre vas a vivir una vida como tú lo vives con compasión y con con un apetito de que hay más en el mundo que puedo hacer con mi vida eso es tener tener siempre como despierta el hambre exacto de vivir de conocer más de experimentar más de aprender más de crecer más es totalmente lo más importante porque uno puede llegar a un momento donde ya has trabajado muchísimo de 10 15 20 años en tu carrera no y mucha gente latino específicamente y lo digo con mucho amor que se quedan en el mismo lugar está al menos confortables con lo que por porque ya están son muy buenos abogados o doctores o licenciados o lo que sea o artistas también y se quedan ahí en vez de siempre o pues qué puedo hacer cómo puedo aprender social media cómo puedo empezar un nuevo negocio o sea siempre estar creando y haciendo nuevas cosas y creo que algo algo muy importante en tu carrera fue tener un mentor o sea julia chau para ti fue un mentor totalmente y eso me eso me enseñó algo muy importante porque ella era una mujer gran y famosa y no tenía tiempo me explico sea gente que ya tienen una carrera pues muy prolífica y son famosos y el tiempo es muy cortado eso me enseñó algo de mí de que yo lo puedo hacer si yo podía lograr la atención de julia chau pues puedo hacer eso con cualquier persona que todos somos humanos no todos empezamos en un lugar y con con eso me dio pues cómo se dice el coraje y la fuerza de conocer a otras personas que que me han cambiado la vida como gary y tú lo has hecho igual de de seguir gentes que ellos te están enseñando gente que te obliga a subir de nivel también te cambian la vida totalmente puede ser el libro una conferencia algo algo la idea es siempre estar invirtiendo en ti sea que puedas invertir tu tiempo tu dinero si puedes ir a una biblioteca pública tomar algunos libros léelo si lo tienes dinero si tienes algo de dinero puedes ir a una conferencia exacto ir a donde están las cosas pasando ir a donde hay otra gente de tu industria me imagino que has ido a conferencias sobre el cooling cooling toda mi vida sobre cocina no 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 más de todo fíjate que no más que nada negocio de negocios yo he ido a conferencias desde que tengo 19 años porque eso no no más cocinar pero negocios y cómo empezar negocios ha sido algo que estoy apasionada me encanta me encanta mi papá mi abuelito tuvo su propio negocio más de 55 años mi mamá más de 27 años entonces yo vengo de una familia de entrepreneurs o de gente que siempre quieren estar como tú dijiste es dirigiendo tu propio tiempo exacto Dios mío eso es lo más importante más que dinero les deseo a todo el mundo los que están viendo y escuchando cuando tú tienes control de tu vida y tu tiempo eso es tener dinero eso es vivir una vida verdad eso es eso es real real riqueza por así decirlo riqueza exacto exacto totalmente estoy totalmente de acuerdo contigo y hoy en día bueno tú tienes la fortuna de que puedes trabajar también por ti misma selección tú eliges con qué clientes quieres trabajar bueno eso tomó 27 años pero mira empezó trabajando muchísimo en hoteles en compañía catering companies lavando trastes haciendo todo haciendo todo o sea estas manos y tengo todos los sigo cocinando diario trabajo muy dura todo mi toda mi carrera toda mi carrera he trabajado mínimo 12 horas diarias a veces siete días a veces o sea los primeros 15 años de mi carrera trabajé thanksgiving navidad mi cumpleaños todos los días que se festejan aquí en los estados unidos los he trabajado entonces sacrificio no no más trabajar pero sacrificio cuando cuando ya sabes lo que quieres hacer con tu vida tienes que trabajar muy duro tienes que trabajar muy duro y hacer miles de sacrificios y poco a poquito ya estoy al tiempo he cocinado para cinco presidentes en los estados unidos todos los toda la gente más famosa de hollywood pero eso tomó baby steps paso por paso y más que nada yo nunca he manejado mi carrera de que quiero cocinar cocinar para esta persona yo siempre manejado mi vida de ser chef con pasión y yo quiero mejorarme y cuando tú quieres mejorarte por tú misma paso por paso la gente se fija en eso y cuando hace como tú que tienes un negocio que de veras sabe lo que estás haciendo la gente viene como gary siempre ha dicho que cuando tú ya tienes el talento tú no tienes que estar sí como dice tu mamá la chuleta de que siempre estás corriendo a agarrar la chuleta creo que entiendo creo que entiendo amigos mexicanos que estén viendo esto si no pueden traducir exacto ya conocen eso el secreto es de no siempre estar buscando el dinero la chuleta es el dinero entiendo enfócate en las cosas que de veras te gustan y que te hacen contenta y pon todo tu esfuerzo y hacer los sacrificios y trabajar muy duro y con tiempo vas progresando o sea las cosas van mejorando así es y algo también en común que tenemos con mi amiga chef es que nos gusta mucho la tecnología las redes sociales y a mí me encanta ver cómo estás usando cómo estás combinando tu pasión por todo por los negocios y las redes sociales con tu pasión por la cocina cuéntanos un poco más sobre los proyectos que tienes ahora y cómo estás haciendo sí porque estoy trabajando en tener un cooking show va a estar en youtube en instagram en todos los lugares y la verdad este es el secreto oh mira oh eso es muy meta muy cool pero con uno de estos teléfonos tienes un negocio la verdad y para mí siempre me ha gustado trabajar en el Ritz Carlton y aprender en lugares grandes pero en esta época de mi vida pues yo quiero hacer las cosas y manejar mi tiempo como les estaba diciendo y con un teléfono la verdad y no tiene que ser uno no tiene que ser el más fancy el más moderno el más caro poco a poquito vas aprendiendo te enseñas cómo hacer videos fotos y lo que sea y para mí yo quiero mi mensaje que salga a todo el mundo y el único modo como eso va a pasar es que yo lo hago no voy a esperar de que el Food Network me hable o que otro de otros networks que me hablen yo lo voy a hacer yo misma eso es lo bello de la tecnología que tenemos hoy tú puedes ir a Amazon y autopublicar tus libros puedes ir a youtube y publicar tu propio show y by the way by the way cuando ya tengas tu show en inglés vas a tener que hacer uno en español totalmente la gente me va a preguntar oye pero yo la estoy siguiendo en Instagram y solo habla en inglés totalmente para que vean que yo no soy la única que habla todo en inglés ahora tú si tienes una buena excusa tú vives aquí y yo no vivo aquí pero la verdad pero hay un público hispano que necesita inspiración de nosotros 100% 100% mira es muy interesante lo que dices porque yo creo que el modo en como inspiras a tu gente mi gente latina es hacer el trabajo tan bien que todo el mundo te está viendo si y claro soy latina siempre voy a ser latina y es importante ser el ejemplo pero toma tiempo toma tiempo me explico o sea es paciencia pero también voy a empezar una cuenta en español y hacer videos independientes no más en español porque tienes toda la razón hay tantos hermanos tantos amigos latinos que están hambrientos de contenido y personas como nosotros que estamos aquí que lo podemos brindar inspirarlos enseñarles lo que sabemos que yo sé que te voy a convencer y más adelante te vamos a ver en español por ahí hay total totalmente totalmente bueno chicos gracias por ver este video gracias Lisset por tu tiempo por la inspiración gracias a ti de nada un gusto y si te gustó el video quieres ver más videos como este quieres ver más videos en español tienes que dejar un comentario porque si no vamos a seguir en inglés no más ya tienes que interactuar así que déjanos un comentario dale un like al video si te gustó y voy a dejar también las redes sociales de Lisset que como acabo de decir ella postea en español te quiero ver te quiero ver pero si le hablas le dices vi el video de Carolina háblame en español ya vas a ver que te va a contestar adiós hecho 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 nos vemos chau